Tu recuerdo sigue aquí Con un aguacero Rompe fuerte sobre mí Ay, pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro Pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están, cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Con un aguacero Rompe fuerte sobre mí Ay, pero a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien No me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita Pero yo le puse una velita a todo mi santo Ahí están Pa' que piensen mucho en mí No dejes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Hoy como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Trabajo que no me hace mal Trabajo que no es Yo he traído Y dejes de pensar en mí Gracias.